¿Qué es la exposición del Rostro de la Mujer en la Historia del Arte? ¿Qué es la exposición del Rostro de la Mujer? Y buena parte de la misión del museo es difundir y conservar las obras que en este recinto se resguardan y por ello es importante dar una investigación sobre el rostro de la mujer. En este caso, porque como sabes en el acervo tenemos con esta nueva adquisición de obra de 2016 piezas, antes eran 2009, tenemos 2016 piezas de diversos artistas que son obras maestras, en muchos casos anónimas y no por ello menos importantes. Y entonces tenemos que tener temáticas que le den vuelta a la colección, en este caso a la mujer, que como sabes es un motivo importante dentro de la historia del arte. En este caso específicamente el público jugó un papel muy importante porque el Departamento de Servicios Educativos, a cargo de Margarita Ocaña y con la asesoría de Jessica de la Garza, hicieron un trabajo magnífico. En este caso, incluimos las actividades de la exposición, incluimos las actividades de los servicios educativos dentro de la exposición, de tal suerte que la exposición se volvió una exposición móvil y lúdica. La obra está ahí para ser vista y para ser observada y disfrutada, al igual que las actividades en función de la obra. Es decir, había, por ejemplo, globos en donde trataban de recrear las caras de las mujeres, había información bibliográfica para jóvenes y adultos acerca de las piezas y de las corrientes de la historia del arte que estábamos tratando, desde el siglo XIV hasta la contemporaneidad, y había unos zapatos en donde los niños se subían a los zapatos y se iban por distintos caminos para recorrer la exposición, que era por el camino lúdico, que era por el camino del intelecto, etc. Y había guías especiales que les daban esas rutas para disfrutar la exposición para distintas edades, desde niños hasta adultos. La finalidad de la exposición y de todas las exposiciones de este museo es acercar al público en general al recinto para que disfruten el acervo, para que conozcan el acervo, para que conozcan el museo, porque mucha gente nos hemos encontrado que no conoce el museo y entonces nuestra tarea importante es poner al museo en el mapa, en el panorama cultural y con ello hacerles saber a las personas que este Museo Nacional de San Carlos tiene un patrimonio muy rico y que esta es una exposición, El rostro de la mujer en la historia del arte, para que puedan conocerlo. Por supuesto tenemos piezas de otros recintos que muy generosamente nos los prestaron, pero sobre todo realzamos las piezas de este recinto y del instituto. Gracias. Gracias.